...de tema y nos volvemos a ir hacia la capital de la provincia de Corrientes. Juan Carlos Sontidis con una visita muy especial allí en el móvil en vivo e indirecto. Adelante, Juanca. Muchas gracias, Marcos. Nos encontramos en este momento en la zona de prensa aquí del anfiteatro Mario El Tránsito Cocomarola en esta fiesta nacional del chamamé número 32. Estamos con el organizador de la fiesta, podemos decirlo, quien es Gabriel Romero, el presidente de Cultura, del Instituto de Cultura aquí de Corrientes. Tristán Bauer, el ministro de Cultura de la Nación y el dueño de caso, podemos decir aquí, quien es Eduardo Tassano, el intendente de la ciudad de Corrientes. Bueno, cuéntenos un poco sobre las expectativas que hay sobre esto, presidente. Bueno, las expectativas son muchas. El segundo festejo mundial del chamamé aquí en la cuna, en la catedral del chamamé, el anfiteatro Cocomarola. Muy contento de recibir a Tristán Bauer. Ayer estuvimos haciendo una reunión del ente cultural NEA con invitados y le decía al ministro que es un orgullo para el chamamé, para la fiesta, que él esté presente aquí. Y por supuesto también nos está acompañando el intendente capitalino, Eduardo Tassano, con quien trabajamos muy aceitadamente. Esta fiesta que tiene esta escala, que tiene estas características, que además se difunda en diferentes ámbitos de la ciudad, necesita un trabajo conjunto. Y hoy agradecía al ministro también la posibilidad de gestión con la televisión pública, que es el canal que nos permite llegar a muchísimos hogares en toda la Argentina y también con proyección internacional. Así que bueno, estamos muy contentos con eso. Bueno, ministro, ¿qué significa el chamamé para usted? Bueno, para mí personalmente es parte de mi vida, ¿no? Recuerdo cuando de pequeño mi padre me llevaba a escuchar a Tránsito Cocomarola, a Tarragó Ross, y desde ahí quedó para siempre en mí esta música. Hoy como ministro de Cultura debo decir la felicidad que vivimos hace dos años cuando la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad. Esta expresión cultural de nuestro pueblo que se va conformando con distintas vertientes, ¿no? Y que adquiere esa característica única, propia, de Corrientes, de toda la región, pero que expresa justamente a toda la humanidad. Es parte de mi vida y es un verdadero patrimonio nacional y patrimonio de la humanidad. Por eso muy feliz de estar aquí en esta primera noche. La verdad que me gustaría quedarme todas las noches, felicitar a los músicos, las músicas, las bailarinas, las bailarines a quienes están llevando adelante el evento. Y como ratifico lo que aquí se acaba de decir, la felicidad que se transmita por la televisión pública que llega a lo largo y ancho de todo nuestro país. ¿Qué impresiones le dio? Todavía es temprano, no hay mucha gente, pero hay ya un clima chamamesero ahí. Bueno, cuando uno llega a estas fiestas, ¿no? Ver como de alguna manera acompañando o siendo acompañados por una música, vibra ahí nuestro pueblo, vibra nuestra cultura y uno se siente en un lugar de supertenencia, en un lugar, o sea, la Argentina está construida con la diversidad, con la diversidad cultural. Tenemos distintas expresiones folclóricas. Esta en particular tiene una potencia muy, muy fuerte. Por eso, entrar aquí, ver los gustos que evocan a figuras de una dimensión extraordinaria, el recuerdo del pasado, pero también la certeza de que esta música seguirá creciendo y seguirá desarrollándose para siempre. ¿Cuál es el mensaje de Nación para, bueno, todo el público chamamcero, los correntinos? Que hay un ministro de Cultura que tiene, que vibra, vibra dentro de él el chamamé, y felicitarlos y agradecerles, invitarlos a que sigamos construyendo. Ahí hablábamos con Gabriel que cuando la UNESCO toma esta determinación, hace especial hincapié en la formación y en la educación, para darle continuidad, para que no sea una música que queda en el pasado, sino que se sigue desarrollando. Y ahí nuestras niñas, nuestros niños y la distinta formación que podamos hacer, que podamos impulsar desde el Ministerio, de la provincia, de las regiones, es fundamental. Así que aquí estamos. Bien, bueno, estamos con el dueño de casa, decíamos hoy, el que tiene la ciudad, el Intendente Tazano, se acaba de sumar también el Vicegobernador Pedro Bailar Pocar. Bueno, Intendente, un evento que reúna multitudes. No, un evento provincial, con proyección nacional, internacional. Estamos acá, como dijo Gabriel, trabajando duro, compartiendo este trabajo con el Instituto de Cultura, con el Gobierno Provincial, en toda la organización, en la puesta en escena de toda la ciudad, y dándole la bienvenida al Ministro, a todos los artistas que van a engalanar esta super fiesta, que es una de las más importantes de la provincia de Corrientes. Bueno, a nivel turístico, esto obviamente ya está instalado, ¿no? No, sí, esto va en camino de la ciudad turística que estamos trabajando, por sus playas y por estos grandes eventos del verano, como este, el Chamamén en enero, el carnaval en febrero. Bueno, Vicegobernador, acompañando esta fiesta, que bueno, tiene la particularidad ya de tener el título de ser el patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí, es un logro y mérito de los artistas, de los músicos, de los poetas, que tantos años han venido consolidando el Chamamén, como esta distinción que se ha logrado. Y bueno, creo que va a ser una cosa muy linda, porque todas las movidas previas que se han organizado en estos días, fueron un éxito total. Así que, nada más que vamos a disfrutar. Bueno, tenemos también a Tete Romero, quien nos está acompañando, está acompañando al Ministro. Bueno, es también una fiesta del Chaco esta, ¿no? Por supuesto, es de toda la región compartida. Siempre hacemos el ritual de venir a acompañar a Gabriel y a nuestros hermanos correntinos, porque es una fiesta nacional del Chamamén. Yo no me la pierdo. Y es un privilegio, además, que nos visite, nos acompañe Tristan Bauer. Y tenemos proyectos compartidos del Nordeste. Hoy nos reunimos con secretarios de Formosa, Corrientes, Misiones, y también nos acompañó Jujuy. Bueno, gran parte del público seguramente está viniendo del Chaco, de los que se hacen presentes aquí. Mirá, yo vivo entre Resistencia y Corrientes. Me queda lo mismo venir a la costanera de Corrientes que al Centro de Resistencia, y con Gabriel somos amigos. Así que compartimos. Acá hay muchos chaqueños y chaqueñas que van a disfrutar porque somos hermanos. Bien, compañeros. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Aquí tuvimos las expectativas que tienen todos nuestros funcionarios. El presidente de Cultura, del Instituto de Cultura, Gabriel Romero. El ministro de Cultura, Tristan Bauer. El intendente Eduardo Tazano, también, bueno, estamos acompañados también por el senador Diógenes González, Tete Romero, representando a Chaco aquí. Y por supuesto el vicegobernador Pedro Brailar Pocar, acompañando esta gran fiesta del chamamé. La número 32, con el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Excelente, Juan Carlos. Muchísimas gracias por toda la información desde la capital de la provincia de Corrientes. Y muy buen trabajo, así, de producción, reuniendo a los principales actores, justamente, que hacen a la organización de esta 32ª Fiesta Nacional del Chamamé, que comienza hoy, aquí, en toda la región del nordeste, y más precisamente en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Pasa si lleva algún nombre, ¿no? Ese anfiteatro tan hermoso que tiene la capital de la provincia de Corrientes, con el nombre de nuestro querido Taita, ¿no?